Desde las nuevas discusiones en la casa hasta las repercusiones por la entrada de Cristian como príncipe de Alesca. Bienvenidos a un nuevo resumen del 24-7 de la Casa de los Famosos. Vaya gala de tres horas que tuvimos el día de ayer, pues en esta pudimos ver un poquito de todo, desde momentos forzados preparados por la producción hasta momentos interesantes que seguramente marcarán la pauta hacia las siguientes nominaciones. Pues muy al estilo de Telemundo, crearon un momento en el que Alesca fuera la protagonista de la historia, al meter por una noche al ex participante Cristian Estrada, quien después de pasar en la casa una semana, regresa ahora a reconquistar a Alesca como todo un príncipe de cuento de hadas. Y es que la producción se enfocó tanto en las reacciones que Clovis pudiera tener, que siento que fue inevitable para él sentirse en la mira de todo mundo. Y aunque Clovis tenía claro que Alesca no lo miraba con otros ojos, justo hoy estaba confundido porque por la tarde Alesca tuvo una muestra de celos hacia él. Obviamente las reacciones de sus compañeros del Cuarto Tierra no se hicieron esperar, y muy al estilo de cada quien, los vimos apoyar a Clovis en esta bajeza que la producción de Telemundo le hizo y que Alesca Encantada recibió con los brazos abiertos. Por eso, cuando la jefa les dio permiso de bajar, pudimos observar a un Rome divertido, pisando el camino de flores que se hizo para la llegada de Cristian Estrada. Maripili Rivera, por su parte, le dice a Clovis que se enfoque en el juego de la casa para que no pierda su objetivo al estar en este lugar. Asegura que Clovis no necesita de una Alesca para sobresalir, pues ha demostrado en distintas ocasiones que sabe entretener a la audiencia él solo. Y es que Maripili ya tiene pique casado con Alesca, pues recordemos que no solamente fue por el enfrentamiento de hoy, sino por el posicionamiento que tuvo Alesca con ella el domingo pasado, y por un pleito personal que tuvo con una amiga de Maripili. Es por esto que no se envidia al decirle a Clovis que la estrategia que Alesca tiene en la casa es querer a los hombres detrás de ella. Mira, la técnica de ella aquí, la estrategia de ella aquí es tener todos los hombres ahí y su cara de mosquita muerta, porque eso es una mosquita muerta. Y detrás de esa cara de mosquita muerta es lo más falta. Ariadna, por su lado, asegura que Cristian al venir al show para llevarse a Alesca a la suite, le está haciendo un favor a Clovis. Y es que desde antes ya le habían advertido que se anduviera con cuidado. Y no solamente porque Alesca sea de otro cuarto, sino porque la estrategia personal que ella trae consigo lo lastimaría. Gregorio, tratando de motivar a Clovis, le dice que casi siempre que la producción le da poco a un participante con este tipo de contenido, es porque el participante está próximo a salir y quieren aprovechar su presencia aún dentro de la casa. Gracias a estas palabras podemos sobreentender que el cuarto tierra tendrá a Alesca en la mira para las próximas nominaciones, pues Clovis dice que tal vez ya sea el momento de nominarla, algo que sus compañeros apoyaron, aunque no se sabe si será en esta misma semana. Gregorio continúa motivando a Clovis, pues sabe que la producción ayudó mucho a que Cristian Estrada se luciera al vestirlo como un príncipe para entrar a la casa. Gregorio halaga a Clovis al decir que él es un verdadero príncipe y que Cristian más bien parecía el príncipe de la película de Suez. Y es que Gregorio este día ha estado desatado, pues por medio de una tableta falsa se puso a imaginar desde la tarde los comentarios en redes sociales que la audiencia hacía acerca de la casa y no se midió al mencionar lo que seguramente el público estaría diciendo de Cristian Estrada esta noche. ¿Qué dicen de Cristian? Cristian Careverga, bobo triple hijueputa, vino a joder a... Pero además de Clovis, quien no parecía contenta con la estrada de Cristian a la casa fue Thalí, pues al no poder usar la suite esa noche tuvo que conformarse con las pizzas que producción le regaló como compensación, aunque Thalí aseguró que no comería ni un solo pedazo. En este momento Thalí aseguró que no se siente bien y que incluso si ella pudiera cambiaría su posición con la de Fernando, quien fue eliminado el día lunes, pues ya no aguanta estar encerrada en estas circunstancias. Ante esto, muchos espectadores aseguran que siendo el día de San Valentín, ella también esperaba recibir la visita de su marido, pues desde la mañana hemos visto a Thalí algo preocupada por su matrimonio, ya que sincerándose con algunos de sus compañeros del Cuarto Tierra, les reveló que tiene miedo a que su relación se vaya apagando. Y seguramente mucho tiene que ver que desde hace días, Thalí sabe que parte de la audiencia y muchos de sus compañeros piensan mal de la relación que tiene con Lupillo Rivera, pues hoy, mientras competían en la primera parte de la prueba de líder, la bronca hizo un comentario que sirvió como pedrada a Thalí García. Pero en defensa de Thalí, muchos espectadores señalaron que la bronca no tiene autoridad moral para señalar a Thalí por el simple hecho de aceptar su vida a la suite con un integrante de su equipo, pues la bronca en distintas ocasiones ha hecho comentarios muy sexosos como el de hoy. Y hablando del amor entre las parejas que se forman en la casa de los famosos, mucho de odio que hablar que Carlos tuviera conocimiento del embarazo de Madison, pues él asegura que ese romance se comenzó a formar dentro de la casa, pues él, siendo amigo cercano, tuvo acceso a esta información, cosa que en mi opinión es bastante creíble, tomando en cuenta que tenía conocimiento del embarazo del aborismo. Pero no se lia, ella fue muy inteligente porque no se liaron aquí. Sí se liaron. Ya eso estaba, ya eso estaba. Liaron no, besos aquí no. Pero eso estaba, pero eso estaba ya encaminado. Sí, fue aquí, cabrón. Que estaba encaminado. ¿Tú lo viste? Es que ahí, yo tengo. Pero la que ganó el año pasado. Y aunque Clovis tuvo un bajón emocional por la escena entre Cristian y Aleska y no podrá celebrar el amor en este San Valentín, sí podrá celebrar la amistad. Pues desde la tarde lo vimos preparando un obsequio que quería darles a sus compañeros de Cuarto Tierra, quienes lo recibieron con mucho gusto. Y era tal el sentimiento que Clovis tenía que solo atinó a decirles que había preparado ese obsequio con todo su corazón. Ellos no dudaron en venir a abrazarlo y apapacharlo para hacerlo sentir mejor, resaltando en todo momento su nobleza y buen corazón. O sea, de verdad luce con... de corazón, ¿sabes? Como su familia. Te amamos. Ay, que te amamos mucho. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el resumen del día de hoy. Por favor, escribe en los comentarios qué tú piensas de esta situación fabricada el día deyer en la gala con la entrada de Cristian, las reacciones de Clovis, y la manera en que sus compañeros lo consolaran. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¿Algunos? Con cuerno de chivo, bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos bien hondeados, nos gusta matar. Pa' darle bantones al que... Yo tiro hasta balazos imaginarios. ¡Vamos, abrazo! Allá, cause... ¡Gracias!